Yo lo voy a hacer desde el principio Y no se coge en el mismo sitio donde siempre se cogen los dos altitos, ¿no? Hay varios sitios, Julio Hay como 14 sitios donde puedes sacar Y lo bueno es hacer una buena rotación, lo que pasa es que fallan, algunas fallan Algunas no quieren picar Los que tengan el mando tienen la ventaja Hombre, con el calamar, sí El quick strike, ¿no? ¿Qué profundidad es? ¿35? ¿Qué, papi? ¿35 por profundidad? Y depende de cada uno Yo pongo a 31, tío Yo también Yo aquí utilizo Yo aquí utilizo Yo utilizo la misma profundidad que utilicen los desturiones Yo me guío por eso Es que yo los desturiones le pongo a 35 No, yo voy a los desturiones siempre los he hecho a 31 Pero los desturiones es de allí, dices No, los desturiones es de California De California Los de aquí a 25 Si no miramos irá soleado o nublado, papi Sí, yo sí, he soleado ¿Soleado? Sí Bueno Vamos a ir a la heredad buena El día 7 ¿Por qué tan lejos? ¿Por qué tan lejos? Pues yo quedo más sueldo Vale, aquí se engancha Por eso le pongo 16 El chaval ese de la Blue Cleaner que parece un micrófono Una máquina, el chaval, ¿eh? ¿Vamos? Es la voy a ver Impresionante, de verdad Hostia, puta, qué chaval Yo flipé ayer Yo estoy dentro Suerte 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 Ah, bueno El primer lugar Empezamos acá Ahí en la esquina En esta Si te sale un trofeo O un paro O dejado picar por un Por un minuto el juego Bueno, ahí me está picando Para Sacar de acá Y tirarse enfrente X Series escenas Mira, ¿ves cómo se pasaba a X Series? ¿Te pasó a X Series? Hostia, ¿verdad? Claro, X Series escenas Me va el segundo Bueno, lo voy a borrar Y el lo dijo, vaya Que no, a mí No pide por sorpresa El segundo es acá, papi Sí, yo te veo Sí, que es entre Ahí, en toda la esquina, ¿no? No, no, no Entre la esquina, no Ahí Ok Ya, ese es el segundo Sin querer Después de ir a sacar un trofeo Ahí Para hacer más puntos Rápido Tirás acá ¿Me ves? Ponte acá al lado Vení Justamente Siete metros Ahí Boyas Boyas Tenemos boyas No, no pongo boyas Vení, Teo Ponte al lado mío Y así lo ve Ahí me está picando Mira No parda nada El picar este Veo los nombres Y ya está No sé que no me estás Me imagino Ahí pongo Ahí pongo Ahí pongo Ahí pongo una boya Ahí pongo una boya Si me sale Vos te va a perder Los otros ya la saben todo ¿Qué mal pique? A ver Teo, C Papi ¿Vos cuál eras? ¿Qué dibujo tenés, papi? Muy bueno, claro Gracias No, no se falta cuya Gracias Después al revés De este De este lado De gano a Clelic Igual, 7 metros Venga, tío Me sale aquí La mierda Y la mierda Es igual 7 metros Aquí salía la única No Esa es la ventana De los percos Cabrones A mí se me está picando Ahí Sí Mira la boya Mira la boya Al lado tuyo Sí En los pies tuyos Ahí está jugando Tiene que ser un esturión Pero Vale 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 Mira Mira Pomba Qué mal pique hoy, ¿no? ¿Ves? Estos son tiros rápidos Sacas uno y uno Y después salto acá Papi Mira Capasolitos Que abandonado ¿Por qué? ¿Por qué? El otro es acá ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque La he cagado lleno Y como la he cagado lleno Pues abandoné Ya volveré Ya volveré Vente, Litu No, no, ahora ya no puedo Ya he abandonado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo ha dejado? No puede ser No puede ser Que va Ahora porque estamos Luglados Que no pica Porque en el torneo Si pica Bueno, mejor El otro que yo tiro Es de ese Tiro acá Es raro que pique acá Pero pica Muy rara vez Más o menos Más o menos por ahí Más o menos por ahí Más o menos por ahí Bueno y así la rotación Vas tirando tirando Y después Venga, lo primero Vamos Pero acá pica un poco Acá se refleja un poco Me queda más o menos Por acá Ahora os pongo lo que dijo Que dijo Que el otro día Dice Cada vez que vean Picantín Me voy a forzar A tope A tope A tope Vale, yo creo que con esos 5 o 6 puntos Vale Pues esto No me jodas Todos tenemos Sí, por eso Sino Yo soy un chino Yo estoy con el amigo Yo estoy con el amigo También pica lo que pasó a ser ¿Qué profundidad lo metéis? 16 31 31 31 Yo te digo el mío 16 Anzuelo del 2-0 Calamar 31 Venga, un profeo Dame Dame, dame Dame Casi compro moneda Mi amor Si bien A ver si me sale El trofeito A mí He dejado de picar Hijo de puta Lo malo sabes Que es Claudio Lo de siempre Que luego A mí me ha mirado La mía calva Me ha jodido La ruta Sí, luego tenemos El freno De picada Brutal Eso es 391 Calamar Por ahora A ver Aquí sube picar trofeos Me tira bala Sube picar trofeos Muy buena Claudio Muy buena Bueno Vuelvamos Aquí es el Es más grande No La cantidad Si sale trofeos Mejor Aquí Los peces más grandes Son los que más puntúan Mejor dicho Si Si tú sacas de 1,400 Pues Es por kilo Más que nada Son 2,800 Si sacas de 1,700 Son 3,600 O menos Vaya Vamos Vamos Ahora estarán mirando ahí Estos bancos brutos Estos bancos brutos Y van a entrar en la red de patuca ¿Eh? Yo no Entra ahí en la red Entre Entra Tú decís que yo tardo Ya sabes Yo me tomo mi tiempo Venga Mi trofeo Mi trofeo Mi trofeo Yo me tomo mi tiempo Estoy tranquilo Apoyo el canal de Claudis Muy bien, Dani Miren la clave que se manda Así aprendo A conocerla Jeje Ah, clave primero Ese clave Eh, no, si clave O andan en todas clave Este Por lo que Es No, no, no No Ah, separe el pique Separe el pique Cambia el sebo Cambia la vida Suele funcionar También no se va a parar el pique Pero Ha tardado en picar este En la hostia Ah, venga Podría hacerlo Trofeo Por lo menos Hombre Eh, papi Vaya Vaya Suerte también No, tío Nada más pa' allá Suerte, muchacho Suerte, tío Suena, amor Sí No sabía Estaba más en picar por eso Acá como de Fabilatio Te bajan de puesto enseguida Sí Hostia Te dormiste dos segundos Chao Nos vemos Te sacaron un Uncladium Un Uncladium Jeje Te voy a sacar otro Cómo de ver Bien, bien Vamos Claro Ahí Poniendo ahí Chomando Cabia Hostia Venga Que tengo otro trofeo Vamos Vale No es trofeo Pero Vamos Vamos En banda Hack Activado Gracias Carlos Voy a ir con la bodega Dale duro Dale duro Y ahora Noche está ahí Noche está Que la verdad Que habrá hecho A ver Es muy fácil Y te lo voy a Y te lo voy a Te lo voy a explicar Que luego decís que no Que no lo explico He tirado He enganchado la boya en la hierba Si no me he dado ni cuenta Lleva a tres minutos Bueno Yo tres minutos Estuve Me equivoqué De lugar Vale He tirado tres minutos Del evento Las hierbas Había enganchado Me da por mirar Y veo que no estaba La boya Digo Coño Por eso no pican Y el día Digo Ya se me ha topeado Esto otra vez Pero ni tú Puedes remontar Amigo Es igual Es igual No me he cabreado Conmigo mismo Es que llevo el día De un lado Tío Y llevo el día De un lado Con las tonterías Hoy es un día malo De unas picadas Más raras Si No pican los peces Si pican raro Vaya Yo no Yo no Yo no me puedo quejar Pero Pero que llevo el día raro O sea Se me olvidan las cosas ¿Sabes? Si Hay las ocho más Cuartos Que la hostia Ayer primero Hoy Quinto Cuarto Cuarto Quinto ¿Qué tenés caso? Está bien Si te ha fallado uno Pues mira Como va a pasar Los barbos No he sacado nada Y digo Me voy Paso Con toda la ilusión Preparando un evento Toda la semana Preparando este evento Tira cochila Pero la gente No lo sabe Estoy de los esturiones Hasta más allá De los ayas Claudio Parecemos los Zumbos Tío Que pasada Tío Vamos a hacer 60 kilos O que hoy 68 68 Así que De veras Vamos amor Sí Ahí Nada Ya te ayudo Yo Pues pisote Pisote En todo ese 6 La cosa Está fílculi Está diciendo Mochela 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 La cosa La cosa Pues No No Me No No Esa es la Primera que tiro O la primera que saca No, si me pican, pero me tardan más. Me están tardando más. Yo me quedé ahí estancado. No, no, no. En las otras bollas tardan nada, unos segundetes. Cambie el lugar, cambia el señuelo. Me cambie. Escuchan a los profesionales cuando te hablan. A mi torta, diciendo. Dale. Yo he cambiado tres veces ya de cebo. Yo también. Tú tienes dos de trofeo, ¿no, Clau? Sí. Está muy bien, ¿no? Y lo estoy jugando en dos bollas solo. Qué raro que te lo estoy jugando en inglés. Qué raro. A ver si se veía otro trofeo aquí. Es que esta bolla es muy difícil porque está muy lejos. Pero es casi siempre, casi siempre una tiradita. Esa bolla, aunque sea 40 metros, casi que es la mejor de todas. Sí, sí. Pero esta la hago casual. O sea, tiro dos, tres, cuatro bollas por ahí diferentes. Y luego en esta intento a ver si me sale un trofeo. Está lejos, pero casi siempre suele picar alguno. Este tiene pinta de ser bueno. Por lo menos un kilo setecientos. No se da trofeo, pero... Bueno, voy a ganar yo este evento para dedicarse a lo a dar. Ah, sí es, ¿no? Sí, ¿ves? Sin peor. Bien, amor, sí, bien. Bien, bien, buena. Así, mira. Pa' tina 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 tertulz. ¿está el gorro? Dale que le ganase a Cons 2, лóubbu. Dale que le ganase a Cons 1, βri, dale. Al, este. Al morcillo ganele. Nooo. El morcillo no es rival mío. Una amea calva o un bas o algo y me jode todo el efecto, seguro. Por ahora hay dos picantes. A mi siempre me pasa, ya me ha picado una amea calva, esperate que le falta el típico róbalo o esas mierdas. Bueno, yo voy a entrar, voy a darle carne a esto. Eh, Julio. Yo pensé que estabas adentro. No, 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 no. El Krelix se está esforzando mucho, ya te voy a decir. Cuando veo Picantis me esfuerzo más. Hostia, cómo ha salido, cómo ha salido. Qué bueno. Ha volado un metro para arriba, tío. Arriba la hostia, tío. Ha pegado un salto de un metro, tío. Otro trofeo, bravo. Bien, bien, bien. Y bien gordo, eh. Esa es la de la derecha, 23. No la de frente, la de la parte derecha. Buenas, claro, buenas, claro. Hay dos, unas además. Otra vez. Su Picantin. Su Picantin. Su Picantin. Su Picantin. Le duele, le duele. Y hoy, y hoy, y hoy, y hoy encima dos, ¿sabes? No me ha fallado una de las otras. Ninguna. Eso me pasa siempre. Me falla una, me falla otra. Hoy, mira, solo me ha fallado una que me ha fallado una mía calma. Pero no me ha fallado ninguna de las otras. Ninguna. Eso me pasa siempre. Apola, apola las nalgas, amigo. Teo está abajo mío. Sí. Me pasó Teo. Al menos. No pasa nada, Teo. No se pasa nada. Oh, qué raro. Hack activado. Ya he dicho, cuando vean Picantin ahí, al lado, me voy a esforzar más. Luego os pego el mensaje. ¡Qué risa! Porque que ponía un vídeo y le digo, este vídeo es viejo. Y me dice, ¿qué pasa? ¿Lo dices por el nivel no sé qué? No, no, hombre. Lo digo porque con el TTV Crélico G, y tú te llamas YouTube Crélico G en el Fisherman. Ah, sí, sí, es verdad, es verdad. Oye, cuando vean unos Picantin ahí, me voy a esforzar más. Sí, como si no se... Como si no se... Como si no se... Como si no se... Como si no se forzara él. ¿Sabes? No, pero, a ver, dice eso. Pues me voy a esforzar más. Porque, joder, claro, estamos ahí... Metiéndole todos los días dos nombres o tres encima. Y tiene que luchar... No, no, Amiakalvan, no. No, ya me coño la rotación. Es un Amiakalvan. No, aún más, tío, en serio. Ah, no, es un Peacock. Sí. Qué raro, no me está fallando ni una, tío. Ni una. Bueno, sí. Una. Mierda, por la puta brisa. Paquete. Suena, Clau, buena. Esta es una señal, eh. Ha sacado paquete. 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 Un mocillo ahí. Se acabó el pick. Bien. Joder, estoy jugando con prisa, estoy fallando todo por la prisa. ¿Fallando? Bien, Claudio, otra vez. Trapo. La prisa. Estás usando el SINER, ¿a que sí? No. He cambiado cuatro veces o cinco ya. Porque cuando hago una tirada que me tarda mucho, cambio el cebo y vuelvo a picar otra vez. Suele funcionar muy bien. Pero he hecho aquí un par de tiradas que lo he enganchado y por la he cagado. Dale, hay que pasar el Cris. Vamos. Enganchola. Toma el rey. Hoy quiere pero todavía no puede. Me quedan nueve minutos. Diez minutos. No lo voy a dejar. ¿Cómo ha sacado esta tarde el trofeo? Joder. Bueno, Claudio. Vamos. Te tardan en picar pero al final te pican. A probar yo en la zona trofeo. A ver si... Si me quiere. No me des a la calva, tío. Por favor. No. Que viene el trélico ahí. El hacha. Es normal. Esta vez no me ha querido dar trofeo. Pues con esto creo que hago 37. Que ya está bastante bien. Acá nos metimos con 39, Canario y yo, los diez primeros. Y yo, cuarto. Y están saliendo pequeños. De unos 50 algunos, eh. Un par de trofeos, un par de trofeos, pero... Este no tiene únicas, ¿no? No. No. Sí tiene, pero no... Para que te salgan, no hay... Me están saliendo de normal. Todavía no saca un puñetoto feo. Buena, Papa Oso. Qué gigantesco es. Sí, señora. Sí, sí tiene, sí tiene. Sí, a ver, un y casa ahí. Que salgan es otra cosa, eh. Te podría salir. Muy difícil, pero... Sí. El Cenas está ahí, abajo de mí. Ya no es Cenas, ahora es X. Sería es Cenas. Vamos, manada. Vamos, Papa Oso. Uy, mira qué bichos. Dos setenta, tú. Vamos, Papa Oso. Ojo, grande, papi. Demuéstrenme lo que le enseñé. Demuéstrenme lo que le enseñé, amigo. Hombre, yo he tenido buenos profesores. Eso, bueno. Uy, que llevo a 40. Bueno. Toma, trofeo. Esto es la mierdasietas que me están picando, ha hecho. Hoy, hoy me están saliendo bastantes de trofeos. Si no llegas a ir con la mía calva, yo vaya con... La verdad. Encima dos. Ah, se me ha ido chulo. Vamos a ver. Bueno, de hecho está de trofeo. Que va a ser que no. No. No tengo que tirar para nada. Ve que no pica. Y se acercan. Unos seiscientos. Jajaja. Una huella me ha fallado. Pero al menos ganaron los pro club, boludo. Los que yo tenía abajo mío. No, no. No, vale. Ya hay que para ahora. Qué peligro. Sos minutos y se para el pique. No me jodas Oh, que peleado que está esto En el cuarto o quinto está peleadísimo Aclaro lo que le ha fallado Un par de trofeillos más Con un par de trofeillos más Estaba arriba Bueno, aún le pueden salir ahora Seguidito y se pone otra vez Le puedes salir dos más Claro Trofeo más Y vamos, Clavio Tercero, Clavio, ¿viste? ¿Qué te dije? Y yo, yo tengo toda la fecha Me salió bueno Todo lo que le enseñé, mirá Morcillo, esa, Morcillo, vamos Está que raso con todo, Morcillo Hoy está un falla Hoy estamos un falla Que se te corte la luz de vuelta, boludo, dale No, me quedan cuatro minutos y medio Y me está picando otro Hacía un cuarto de cuatro de cuatro Cabrón Si te des sueño Si te des sueño Si llegan a cuarenta y nueve, Morcillo Si te salen dos trofeos Si, si salen Puede salir Ni un puto trofeo 17 minutos y un puñeto de los trofeos Entonces le va a sacar un robalo Con este, a ver si lleva cuarenta y tres Yo contento, la última vez hice treinta y nueve, macho Cambia de sebo Si me están picando bien ahora, Dani Ya, pero el primer en todo el evento Si Si estabas viendo el vídeo Has visto que he cambiado tropecientas veces de sebo Y vuelve a picar Va cambiando, va cambiando Claro Mira, cuando yo tengo una tirada Que en veinte segundos No empieza la voy a moverse La siguiente tirada A no sé como esta que se me ha enganchado Vuelvo a cambiar de sebo Pero mientras me esté picando Oye, un trofeo, si, si, si No, que no es un robalo, tío Que no es un robalo Un trofeo gordo Es un robalo Y sojoputa Y sojoputa Lo que pasa es que la huella que estoy tirando ahora Como te equivoque en un metro La has cagado Y sojoputa Y esta cada me ha cagado el robalo Que piña y una pilla Ah, con lo bien que va Tres minutos todavía, pero Un robalo, tío Venga, no me jodas La pica en robalo en todo el evento Bueno, se ve que a mí me han quitado todos los de trofeo Venga Increíble Ni uno Que putada, tío Yo no estaba cuarenta y cuatro Y es un puto robalo Toda mierdecita es de un kilo y medio ¿Y esto? No, no te creo Tu que vos ya está cuarenta, mira Vale, bandera, ahí estamos Hostia puta, ya es la última Hostia, claro Tirando 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 igual que siempre, ¿sabes? Sigue, boludo Joder Pero sacate uno de los bagres más lindos de Fisherman Eso tiene menos Oh, oh, está lindo No, no No, no No, no, no No, no, no voy a llegar a cuarenta y cuatro No hay peligro Tengo uno más Sí, porque voy a picar el robalo, eh, sí No tiene... Cuidate... Cuidate... Y pica otro... Estamos claro que todavía lo podes pasar eh... Mhmm... Pasé el agullonado para el otro y no pica el fuego... No digo a Phil... Mucho, 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 mucho... Bien amigo, bien... No me peca ni uno más, no me jodas tío... No me jodas... Pero mal, mal, mal... Y la última vez hice... La última vez Dani hice 45 y medio... Aquí en el Fisherman... Mal... Bueno ganas... El próximo lo voy a hacer con el X... El próximo lo voy a intentar con el... Con el... Con el... Con el Xserios... A ver si sale alguno... Un minutillo... No pique... Pero el Xserios de Anzuelos, no con el equipo... Agh... Tanto lo hacía siempre con el Xserios de 4-0... Pues yo el próximo... Y yo el próximo lo voy a hacer con el Xserios... Menos rato dentro y voy a saber la teoría del... Anzuelos del 2-0... Ya... Ya... Un troce... Un troce... Un troce... Un troce... Un troce... Uno más... Uno más... Por favor... Uno más... Un troce... Estoy con él... Es pena, tío, porque le acaban, ¿eh? 44, 125, ¿no? Una mierda, caja, vea, te la caja. Me llega a entrar uno más, ven el róbalo, y quedaba casi, casi seguro entre los tres primeros. Terminé, me ha hecho lo que se ha podido. Hubo el Senas quedó bajo mínimo. Como siempre se ha hecho lo que se ha podido. Hostia, la primera vez que domino un evento de un tipo de fin. Aunque luego no quede primero, pero... Está bien, ha estado bien. Ni uno de trofeo. Qué pena. Ni uno, ¿eh? Increíble.